El Grupo Parlamentario Socialista votará en contra de su candidatura a la presidencia del Gobierno. Y lo vamos a hacer con total y absoluto convencimiento, por coherencia con nuestro ideario político, por el compromiso adquirido con nuestros votantes y por el bien de nuestro país. La novedad, no desde el 26 de junio, sino desde el 20 de diciembre, es que por primera vez en la historia de nuestra democracia, el candidato de la primera fuerza política es incapaz de lograr los apoyos que le permitan ganar la investidura y garantizar la gobernabilidad del país. Y esa incapacidad, señor candidato, señor Rajoy, es en exclusiva suya y nadie más es responsable de ello. Ya he entendido perfectamente todas las partes del no. Aquello de no, no, no. ¿Y qué parte del no no ha entendido? Ya lo he entendido. Así que tranquilícese. Si he querido buscar su apoyo y entenderme con usted, ya el propio 21 de diciembre dije que lo que me parecía más razonable era la coalición Ciudadanos-Partido Socialista-Partido Popular.